Pamela Franco se estuvo en Huanchaco, aparece en pruebas pese a que lo negó y se habría encontrado con Cristian Cueva en Año Nuevo. En las últimas horas se han revelado nuevas pruebas del supuesto vínculo que existiría entre Cristian Cueva y Pamela Franco. Durante la llamada a la esposa de Cristian Cueva, le dice directamente a Pamela Franco que ella pasó un año nuevo en Huanchaco, Trujillo, con la cumbia en Vera, pero Pamela revela que ella jamás ha ido a Huanchaco. Aunque tú estabas con mi marido en Huanchaco en un año nuevo. Eso es totalmente mentira. Yo no estoy en Huanchaco jamás. La Franco de Salsa Bella y quiero invitarlos este 31 de diciembre a pasar la mejor fiesta de fin de año en donde en Huanchaco Arena. Sin embargo, en sus publicaciones de Facebook se puede observar que ella tuvo presentaciones el mismo 1 de enero del 2019 e incluso hace esta invitación a todos sus fanáticos. Ahora, ¿cómo es posible que una mujer permita que un hombre casado y con 4 hijos pase año nuevo contigo? Tú sabiendo que hay una familia de por medio y a ti te da completamente igual. Con razón, ella no se muestra afectada tras el ampai de Cristian Domínguez porque al parecer ella también le hizo lo mismo. Pamela López insulta a Pamela Franco por su puesto amorío con Cristian Cueva, el futbolista casado. No se contuvo. Magali Medina emitió este lunes 5 de febrero la llamada que tuvo Pamela López con Pamela Franco para que la primera le pregunte a la cantante de dónde Michi conoce a su esposo Cristian Cueva. Y en vez de que Pamela Franco sea más mujercita y explique en qué momento o ocasión conoció a Cristian Cueva, ella lo negó todo aludiendo. Si conoce a Cristian Cueva como todos los peruanos lo conocemos, es decir, como un futbolista de la selección peruana, pero bien que le contesta las llamadas, los whatsapps e incluso un yapeo de 280 soles. ¿Y cómo es posible que Cristian Cueva sepa la cuenta bancaria de Pamela Franco si es que ellos no se conocen? Ante esto, la esposa de Cristian Cueva, Pamela López, les dijo sus verdades y hasta la insultó, y bien que merecido. No me importa eso, yo te estoy hablando de mi posición de esposa y de madre. No me importa, escúchame, en primer lugar, tú, todo lo que tú quieras, yo le tengo que ver por mí. Por la misma razón, respeta, si es un hombre casado jamás, ¿de dónde lo conoces? Es un hombre casado, no conviviente, es casado, y tengo cuatro hijos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!